Sí, nada, feliz pensé que no le iba a dar por la lesión, pensé que no iba a terminar el circuito Y te juro que en algunas partes del circuito pensé que paraba por... Y ya no me daba el lumbar Y obviamente, o sea, es que está la garra de terminarlo, pero también está la integridad física ¿Y con todo el circuito estás agitado? Ay, ¿cómo no voy a apoyar a mi hijo? Pues, he tratado de apoyarlo cada vez que puedo Vengo a las finales o cuando es para la nominación del mejor guerrero Siempre trato de apoyarlo, con su papá siempre tratamos de venir a apoyarlo, la verdad ¿Una un poco de dolor de columna? No, él viene con una lesión atrás, está con la lumbar fregada, está con el hombro hace tiempo Está con su rehabilitación, con terapia, con todo el tema, pero está con todo O sea, como yo digo, él es un capo, porque la verdad que nunca se rinde, la verdad Tuve una lesión en el lumbar esa vez, entonces hasta el día de hoy esa lesión me queda